hola amigos cómo están en este tutorial vamos a enseñarles a editar el perfil de su cuenta de moodle lo primero que tenemos que hacer es loggearnos con nuestro nombre de usuario y contraseña para esto vamos a dirigirnos al bloque que se encuentra a la izquierda y dice entrar en la primer fila blanca hacemos un clic y colocamos nuestro nombre de usuario luego en la segunda fila hacemos otro clic y colocamos nuestra contraseña para finalizar presionamos con un clic sobre el botón entrar esperamos unos segundos y nos aparecerá la nueva ventana de la plataforma a la izquierda debajo de menú principal se encuentra el bloque de navegación en este bloque vamos a elegir la opción de mi perfil le damos un clic y se nos desplegará nuevas opciones ahí vamos a elegir ver perfil en esta ventana nueva que se nos abrió podemos ver nuestros datos básicos que pusimos cuando creamos nuestra cuenta nosotros vamos a modificar algunos datos y colocar una foto avatar en nuestro lado izquierdo encontramos el bloque de ajustes vamos a buscar la opción editar información hacemos un clic y nos aparecerá una nueva ventana donde se encuentran todos los datos de nuestro perfil si bajamos un poco la página vemos un recuadro largo que dice usar imagen hay dos formas de subir una imagen nosotros vamos a utilizar la que dice la opción agregar hacemos un clic y nos aparecerá la ventana de selector de archivos en el lado izquierdo elegimos subir un archivo y en la primera pestaña presionamos seleccionar archivo e inmediatamente se abrirá una ventana de nuestra pc buscamos la carpeta donde está nuestra foto o imagen nosotros la tenemos en el escritorio seleccionamos la foto presionamos abrir y nos dirigirá nuevamente a la página principal de selector de archivos y por último presionamos subir archivos en el botón de abajo esperamos unos segundos y se abrirá nuevamente nuestra ventana principal vemos cómo se carga la imagen en el recuadro si queremos podemos agregarle alguna descripción una vez subida nuestra foto podemos continuar editando nuestro perfil podemos agregar cuáles son nuestros intereses acá tenemos que escribir cada uno separado por una coma y espacio y vamos agregando todos los que queramos luego si queremos podemos agregar también nuestra página web y nuestro usuario de skype o cualquier otra cuenta que queramos compartir también podemos agregar nuestro teléfonos y dirección una vez que terminamos bajamos la página y presionamos el botón que dice actualizar información personal y listo ya podemos ver cómo quedó nuestra foto y el perfil para que podamos compartir con los demás